Y yo que me creí que esa, al menos esa, era solo mía. Qué pedo. Ojalá no aterrices en el calabozo ese que te tiene jurado la p... colombiana. Esa también te la chingó, ¿no? Oh, qué lámpara. Que no, Mónica. Y le dijo eso a la Weber nomás para engañarla. Y a la colombiana, no, no, no tuve nada que ver con ella. Y por favor, ya deja los celos, el pánico. Amor, todo va a estar bien. Déjame arreglarlo y nos vamos a ir. Tú y yo, juntitos. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Tranquila. No, Ábrele. Por primera vez en mi vida y... queriéndote como te quiero, no sé, que me da la gana que me toques. Vete a hacer lo que tengas que hacer. Y ojalá regreses a tiempo para ver nacer a tu hijo. Aunque no sé por qué siento que... todo esto va a salir mal.